El diputado federal y coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano, nos deja en su empeño de contribuir en procurar beneficios para la población, trabajando sin descanso y haciendo valer su curul en el Congreso de la Unión, en esta ocasión, para proteger a la población infantil y juvenil que está expuesta a adquirir la obesidad o sobrepeso. Anualmente, 22.000 anuncios publicitarios son orientados a promover el consumo de comida chatarra, es decir, 61 mensajes al día, distribuidos en horarios que los menores dedican para ver televisión, que en promedio destinan 12 horas a la semana para dicha actividad, adquiriendo malos hábitos de consumo, aunado al sedentarismo y falta de ejercicio, agravando la problemática. El Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados informó lo anterior y sostuvo que la publicidad aumenta el consumo de esos productos y en consecuencia el desarrollo del sobrepeso y obesidad con enfermedades como la diabetes mellitus. Para atender esta problemática, los diputados de Movimiento Ciudadano impulsarán una iniciativa para que las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales se coordinen con el fin de abatir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad. La propuesta es de los diputados Pedro Jiménez León, Laura Arismendi Campos, María Guadalupe García Almanza, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía. Esta iniciativa, dijeron, ya es analizada en las Comisiones Unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables, y se prevé reformar y adicionar diversas disposiciones de las Leyes General de Salud y de Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes. El objetivo es generar programas educativos y brindar información a la población infantil y juvenil para promover cuidados en la alimentación. Además, establece que en las comunidades indígenas los programas deberán difundirse en español y en las lenguas que correspondan, explicaron. En el documento, los legisladores advirtieron que la diabetes mellitus e hipertensión afectaban a las personas mayores de 35 años. Sin embargo, la población susceptible actualmente la representan los niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad.